El Hospital de Clínicas cumple ahora en octubre de este año nueve años desde su creación. Nació como un requisito para la carrera de medicina. Desde que nosotros hemos asumido la conducción del hospital, hemos tratado de darle el sentido no solo institucional, asistencial, sino también académico, refuncionalizando áreas que antes, digamos, estaban sin funcionar. Empezamos a trabajar en red con otras instituciones como el Hospital Vera Barros, que nos deriva a pacientes complejos desde el punto de vista cardiológico o a veces quirúrgico. También empezamos a trabajar con asociaciones que nos empezaron a pedir ayuda no solo para realizar campañas dentro del hospital, sino también para que nosotros, desde nuestro punto de vista docente, diéramos capacitaciones, coberturas de eventos deportivos, como en el caso del Rally Dakar, que fuimos elegidos el año pasado por nuestra actuación en la tragedia, digamos, de qué ocurrió en el interior con el helicóptero, digamos, vieron la forma que teníamos nosotros de trabajar, la identificación de las víctimas y por eso nos tomaron como referencia, hospital regional de referencia en toda esta zona, incluida Catamarca. Bueno, este es nuestro laboratorio de destrezas o Skill Lab, que nos permite traer a todas las carreras relacionadas con la salud, no solo medicina, sino enfermería, auxiliares de la salud y también a personas de la comunidad, nos permite este tipo de simuladores enseñar todo tipo de maniobras para revisar un paciente o hacer intervencionismo, es decir, le podemos enseñar desde lo que es un ruido normal, de una respiración o de la voz o cómo es una arritmia o cómo es un pulso normal, hasta simular un escenario de un paro cardiorespiratorio, enseñando cuidados básicos hasta la resucitación de un paciente, como se hace universalmente en todo hospital. Todo este tipo de equipamiento permite a los alumnos practicar sin estar dañando a un paciente, porque pueden practicar cómo hacer un masaje cardíaco, cómo colocar una sonda, cómo canalizarlo, cómo poner un suero. Un angiógrafo de primera generación para realizar todo tipo de cardiología intervencionista, es decir, cateterismos cardíacos, no solo diagnósticos, sino terapéuticos en el caso de los infartos, que también tiene un sistema de reconstrucción en 3D que permite no solo hacer intervencionismo a nivel cardiovascular, sino también a nivel de patología vascular cerebral, en el caso de los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas que pueden tener los pacientes en forma congénita en su cerebro. Se puede hacer un diagnóstico y se puede hacer tratamiento sobre eso. También contamos con todo lo que es diagnóstico de primer nivel sobre cardiología, es decir, se hacen ergometrías, holter, electrocardiograma, también a nivel neurológico se hace electroencefalograma, se hacen densitometrías que sirven mucho para diagnosticar todo lo que es patología crónica articular, como las artrosis, también nuestra tarea de asistencia habitualmente nos enfrenta a situaciones que como hospital nos pone en una disyuntiva, como en todas las instituciones de salud, sobre qué tipo de pacientes se aceptan y qué tipo de pacientes no se aceptan a la hora de asistirlo, tanto en la Guardia Central como en un internado. Nosotros ese dilema no lo tenemos desde lo profesional, creemos que todas las personas que acudan a nuestro hospital tengan obra social o no, pueden tener nuestra asistencia. Tenemos, digamos, nuestro personal tiene una capacidad humana y de resolución de problemas que creo que es una de nuestras mayores fortalezas, una calidad humana. Gracias. Gracias.